Primero que nada decir que para mí es un honor que me hayan dado, es la posibilidad de presentar a María Luisa, así que sin quitar más tiempo, partimos. María Luisa Calero Vaquera, a quien tenemos el agrado de tener hoy con nosotres, es una lingüista e investigadora española, doctora en filosofía y letras, catedrática de lingüística general de la Universidad de Córdoba, España, desde 1994 y actualmente jubilada. Sus líneas de investigación se centran en la historiografía lingüística, la semiología, los estudios de género y discurso y la gramática española. En todos estos campos ella ha publicado, editado y coordinado más de un centenar de artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, entre ellos algunos títulos como Historia de la gramática española, en 1986, Sexismo y redacción periodística, en el 2003, con Mercedes Bengoichea, que muy bien citaban y se referían las compañeras, Discurso de género y didáctica, en el 2012, Lenguaje, literatura y cognición, en el 2013, Métodos y resultados actuales en historiografía de la lingüística, en el 2014, Censuras, exclusiones y silencios en la historia de la lingüística hispánica, en el 2015, y uno de los textos que más nos ha cautivado a nosotros como grupo es su reciente capítulo en el libro Women in the History of Linguistics, titulado La contribución de las mujeres en la tradición lingüística del español. María Luisa ha impartido cursos de pregrado y posgrado tanto en España como en otras universidades del mundo en calidad de docente visitante. También ha coordinado diversos programas de doctorado, ha dirigido varios proyectos docentes como coordinadora del grupo docente de la Universidad de Córdoba y ha sido la investigadora principal del proyecto Los comienzos de la moderna sintaxis, análisis lógico y gramatical de la enseñanza del español. Asimismo, María Luisa ha sido cofundadora y presidenta de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Universidad de Córdoba. En este sentido, María Luisa tiene una larga trayectoria siempre relacionada con los estudios del lenguaje en torno a sus aspectos gramaticales, ideológicos, historiográficos y de género, razón por la que ha desarrollado un interés investigativo sobre los aspectos del sexismo lingüístico y el rol de las mujeres en la lingüística. Todos estos son aspectos que ella misma desarrollará a continuación en su charla magistral. Muchas gracias, María Luisa, por estar con todas nosotras, nosotros y nosotros es el día de hoy. Pues muchas gracias a vosotros, a vosotras por esta invitación que, bueno, para mí es un honor y me encanta compartir estos minutos con todas vosotras, con vosotros. Y además, reconocer a algunas de las compañeras aquí, de verdad que es muy emotivo para mí, ¿no?, tenerlas aquí delante compartiendo estos momentos. Mi agradecimiento a las personas que han organizado esta primera editatona indisciplinada y a su amabilidad por querer contar conmigo. Bueno, presento aquí un trabajo que, como muy bien ha dicho Natalia en su amable presentación, pues es fruto de un proyecto que se hizo, pues, a nivel mundial, coordinado por dos profesoras de la Universidad de Cambridge, Wendy Earth Bennett y Elena Sanson, son las editoras coordinadoras de este volumen que tienen ahí, donde lo que se trataba era de ver el papel desempeñado por las mujeres en la historia de la lingüística, dado que no es muy frecuente que aparezcamos en historia alguna, ¿no? Bien, pues, me encargaron el capítulo de España, ¿no?, las mujeres, la contribución de las mujeres en el ámbito español. El título que traigo aquí lo he puesto más amplio, en los márgenes de la lingüística, la contribución de las mujeres en el ámbito hispánico, pero, bueno, es un poco, quizá, demasiado pretencioso porque me voy a centrar fundamentalmente en aquellas mujeres que se ocuparon y preocuparon por aspectos lingüísticos, pues, prácticamente desde el siglo XV, finales del siglo XV, hasta principios del siglo XX. Digamos que esos son los márgenes cronológicos. Y por qué me ocupaba en ese momento, aparte de porque fue el encargo de ocuparme solo de las mujeres nacidas en España, en lo que entonces era España, pero en cualquier caso, en este volumen, editado por las profesoras Ernst Bennett y Elena Sanson, cuando vi el resultado no aparecían, no aparecían países hispanoamericanos, lo cual sentí mucho. Es verdad que me pidieron, me hicieron alguna consulta sobre a quién encargar algún capítulo de estos, de los países hispanoamericanos. Algún nombre les di, pero, sorprendentemente, cuando apareció el volumen, pues no aparecía en ningún país hispanoamericano. Bueno, sobre esto podemos hablar después, pero simplemente es una aclaración acerca del ámbito de lo que yo voy a tratar aquí. Me voy a ceñir a lingüistas, mujeres preocupadas por el lenguaje, que han hecho alguna aportación en la lingüística, nacidas en España. Bien, pues, ¿cuál es el papel de las mujeres en el ámbito español al ámbito, a la disciplina de la lingüística? Bueno, pues, el papel de las mujeres es fundamental desde los propios inicios. Tenemos a la reina Isabel I de Castilla, finales del siglo XV, que encarga a Antonio de Nebrija, que, como saben, es el autor de la primera gramática romance en Europa. Pues, es la reina Isabel I de Castilla la que encarga a Nebrija, precisamente, de escribir una gramática de la lengua castellana. Justamente es una gramática que va dedicada a la reina por parte del autor. Y Juan de Valdés nos dice, hacia el año 1535, en su diálogo de la lengua, nos dice que fue encargada para las damas de la serenísima doña Isabel. Es decir que, si hay que hacer caso a Juan de Valdés, pues, es una gramática que se dirigía especialmente a las mujeres, las damas de la corte de la reina. Por tanto, tenemos un principio donde el papel de las mujeres es definitivo, ¿no? En los inicios de la codificación gramatical del español. Pensemos que también en las introducciones latinas que había sido publicada en el año 1481 en latín por el propio Nebrija, pues, poco después, hacia el año 1488, la misma reina Isabel encarga la traducción de esta obra, introducciones latinas, para que con facilidad puedan aprender todos y principalmente las religiosas y otras mujeres dedicadas a Dios. Es decir, porque en ese momento, pues, las mujeres no sabían latín y necesitaban tener la traducción para aprender gramática. Entonces, es la reina también, la misma reina, la que encarga esta traducción, esta divulgación de las introducciones latinas. Por tanto, otro dato a tener en cuenta. Y no solo en la gramática, en la codificación gramatical, sino en la codificación lexicográfica, en sus inicios, en 1490, es la reina también, Isabel, quien encargó a Alonso de Palencia de escribir este vocabulario en latín y en romance, en 1490. Bien, la situación, cuál era el contexto intelectual, digamos, acerca de las mujeres, qué era lo que se pensaba acerca de ellas en este contexto histórico. Porque es importante, para situar y quizá para explicar y justificar por qué las mujeres no estamos ahí, o no estamos, al menos en el canon, es importante ver la situación que se pensaba de las competencias intelectuales, de la capacidad intelectual de las mujeres. Bueno, en ese momento, en Europa, Christine de Pizan había iniciado lo que se llama la querelle de France en francés, la querella de las mujeres o la polémica de los sexos. Y la opinión, había una de las corrientes más poderosas, eran, bueno, las que tenemos aquí ejemplificadas por boca de Juan Huarte de San Juan o de Fray Luis de León. Juan Huarte de San Juan era un médico de gran prestigio en su época, que decía lo siguiente, lo que tienen ahí en la diapositiva, es conclusión averiguada, que Eva sabía mucho menos que Adán. Fray Luis de León, por su parte, decía que las mujeres, pues las mujeres no tienen saber para los negocios de sustancias, traten de poquedades y menudencias. Digamos que este era el ambiente general respecto a la labor intelectual, a la capacidad intelectual de las mujeres, intelectual y física. Vayamos a qué sucedía en el siglo XVI-XVII con las mujeres. Vamos a ir por grupos para ver cuál fue su respuesta más o menos consciente a estas ideas discriminatorias. Comencemos por las llamadas, pues, las doctas, las mujeres, las jóvenes doctas, las jóvenes sabias. Luego veremos las religiosas, lo que vamos a llamar la escritura conventual. Y, por último, las literatas, las escrituras de ficción en esta época de los siglos XVI y XVII. Hay un grupo importante de escritoras en latín. Eran todavía en Europa la lengua de cultura, el vehículo de comunicación, la lengua latina. Y se formaron grupos de mujeres de clase privilegiada que estaban educadas filológica y científicamente como los hombres. Bueno, tenemos un grupo numeroso. Las más conocidas son Beatriz Galindo, llamada la latina, que fue catedrática de latín y consejera de la reina Isabel. O bien, Luisa Sigea, también políglota, estudiosa de numerosas lenguas y autora de numerosas epístolas en latín. Ella habla sobre la buena conversación. Tenemos también el nombre de Juana de Contreras. Voy a citar solamente algunas de las más relevantes. Juana de Contreras se carteó con Lucio Marineo Ciculo. Y ella reivindicaba la palabra heroína en femenino y no heroís, el heroís masculino. Por supuesto, su mentor, Lucio Marineo Ciculo, le prohibía el uso de la palabra en femenino. Aquí tenemos una primera indisciplinada, ¿verdad? Hay que citar también en este grupo de mujeres sabias, o en la doctae, a Francisca de Nebrija, que fue, era la hija, una de las hijas de Nebrija, de Antonio de Nebrija, que llegó a ser catedrática. De la que se decía que era tan docta en la gramática que suplía a su padre en sus ausencias en la cátedra de Alcalá. Aquí en esta miniatura que tengo, que aporto, tenemos a Antonio de Nebrija a la izquierda impartiendo una clase de latín en presencia de Juan de Zúñiga. Y señalo con una flecha amarilla una figura de mujer que aparece ahí escuchando las lecciones de Antonio de Nebrija. ¿Por qué no puede ser su hija, Francisca de Nebrija? Lo lanzo como una posible hipótesis. Pero lo que está claro por esta miniatura es que las mujeres asistían a estas clases de Antonio de Nebrija. Bien, pues tenemos, siguiendo con estas autoras, a Oliva Sabuco, autora de La nueva filosofía, La naturaleza del hombre, que, bueno, es una excepción en su época porque ya va reivindicando la escritura en castellano. Ella considera el castellano como una lengua de comunicación científica y dice que es muy conveniente para cualquier texto, especialmente para los textos jurídicos. Y también ella habla de la importancia de la conversación para la salud humana, la importancia psicológica. Ella dice textualmente que la palabra es la mejor medicina de todas. Imagínense la importancia que se le da a la palabra por parte de Oliva Sabuco, una mujer nacida en 1562, muerta en 1622. Respecto al grupo de las monjas que escriben en sus conventos, pues también tenemos un numeroso grupo. Hay que iniciar con Teresa de Ávila, que es una de las grandes renovadoras de la prosa castellana del siglo XVI. Aquí tendríamos a Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el Virreinato de México, de la que no me he ocupado precisamente por dejar a las compañeras de estos territorios que se ocupen en su momento al hacer la historia de estas mujeres, ocuparse de ellas. Creo que corresponde a mis compañeras de Hispanoamérica, pues historiar a estas mujeres de estos territorios actuales de Hispanoamérica, de estos países actuales. Bien, pues Teresa de Ávila, con su libro de la vida, ahí habla de los límites de las palabras, porque ella dice que es inefable lo que va sintiendo toda su experiencia mística. Y ella ya escribe en romance, ya escribe en prosa castellana, prosa, poesía castellana, y lo mismo que otras autoras como Sor Inés del Espíritu Santo. Fíjense que a esta monja le ordenaron tres veces quemar su propia autobiografía. Su confesor le ordenó quemar en tres ocasiones su propia autobiografía para probar su obediencia. Y así lo hizo. Es decir, eran escritoras con habitación propia, como decía Virginia Woolf, pero una habitación propia, pero bajo libertad vigilada, siempre bajo la supervisión de su confesor. Tenemos también el caso de Teresa de Cartagena, autora de Arboleda de los enfermos, donde hace unas reflexiones acerca de la sordera que padecía. Es interesante también el caso de esta monja. Y a propósito de lo que antes hablaba, ahí estaba el Tribunal de la Inquisición, que duró hasta el año 1834 en España. Es importante este dato, porque veamos la vigencia durante siglos y siglos del Tribunal de la Inquisición, no siempre con el mismo ardor o con la misma ímpetu de vigilancia. Pero me quiero referir a que precisamente por esta vigilancia que imponía el Tribunal de la Inquisición a estas monjas, no solo a estas monjas, sino a escritores, pues, estas escritoras conventuales se mostraban humildes, inseguras, ignorantes, suele hablarse de esta actitud de Santa Teresa, se mostraban humildes ante las autoridades religiosas. Mucho se ha hablado de esto si era una impostura o si era una realidad. Bien, pues, autoras que transgredían estas normas de la Inquisición o que parecían transgredir estas normas de la Inquisición se vieron condenadas en el índice de librorum prohibitorum, en el índice de libros prohibidos. Aparecieron allí sus obras como de lectura prohibida. Fue el caso de Sor Águeda Josefa de la Encarnación en el siglo XVII. Hay que citar también en este grupo de monjas que escribieron y que de alguna manera se preocuparon por ensalzar la prosa castellana, pues, hay que citar a Sor María Jesús de Ágreda, porque, a diferencia de estas monjas que se mostraban inseguras, que se mostraban con una prosa llana, sencilla, pues, Sor María Jesús de Ágreda utilizó muchísimos vocablos cultos, utilizaban muchos cultismos, de tal manera que al siglo siguiente la Real Academia Española la utilizó, utilizó los textos de Sor María Jesús de Ágreda como modelo de buena dicción, de buena prosa, culta. En el Diccionario de Autoridades aparece esta monja como ejemplo, solo ella y Santa Teresa son dos las únicas mujeres que aparecen en el Diccionario de Autoridades como ejemplo de autoridades literarias. Bien, pues, llegamos a otro grupo de mujeres que son ya mujeres que escriben también en lengua vulgar, pero ya son creadoras de ficción. Y aquí hay que citar a dos mujeres, Ana Caro, que fue una mujer autora de piezas teatrales y me gustaría resaltar dos cualidades de ella, muy rápidamente. En una loa sacramental del año 1639, una loa sacramental que era para representar durante las fiestas del Corpus Christi, esta mujer, Ana Caro, reflejó en esa loa sacramental las variedades criollas que se hablaban en las calles de Sevilla en ese momento. Algo que no suele aparecer o que no aparece en las gramáticas de la época, que no recogen los lingüistas varones. Fíjense cómo el gusto por el detalle, pienso que es una de las características de las mujeres que se ocupan de cuestiones lingüísticas, de cuestiones del lenguaje. Lo vamos a ver más adelante. Me parece que es un documento excepcional, esta loa escrita por Ana Caro del año 1639, porque es curioso cómo en esta breve pieza teatral se reflejan todas esas variedades lingüísticas que ella oye en las calles de Sevilla. Luego también otra segunda característica que me gustaría destacar de Ana Caro es la humildad. Es verdad que es un tópico, un lugar común, el despedirse en las piezas teatrales pidiendo perdón por los defectos posibles de la obra. Pero ella y en otras mujeres que vamos a ver enseguida, siempre ese tono de humildad pidiendo perdón porque no les corresponde por ser mujeres escribir. Esto es también un dato que vamos a encontrar en muchas obras de mujeres. Quiero citar también a María de Zayas, que es una escritora también de novelas como esta, Desengaños amorosos, donde ella dice que he procurado hablar en el idioma que mi natural me enseña y dependí de mis padres. Es decir, ella aboga por el lenguaje llano y sencillo. Y fíjense que estamos en una época, hacia finales del XVI, principios del XVII, en que el conceptismo, el culteranismo, el barroquismo casi ya, pues hace que los escritores, por regla general, utilicen, sean muy retóricos, muy barrocos. Ella dice que va a usar el lenguaje natural que aprendió de sus padres. Esto también es importante, ese gusto por la sencillez que aparece también en María de Zayas. Ya en Francia, Baudela había dicho que las mujeres podían ser árbitras del buen uso de la lengua frente a la petantería. Esto, de alguna manera, se repite en España también. Bueno, pues, a pesar de esto que estoy diciendo y que recojo porque se refleja en los textos de las mujeres que he podido consultar, a pesar de ello, lo que queda, lo que ha quedado en la historia, lo que ha quedado en el ideario, ¿verdad? Es que las mujeres son pedantes, bueno, es lo que Molière criticaba en las preciosas ridículas, ¿verdad? En el siglo XVII, y es lo que Quevedo también, en el siglo XVII, reflejó en ese escrito, la culta latini parla, catecismas de vocablos para instruir a las mujeres cultas y en brilatinas. Fíjense cómo permanece en la historia de la lingüística unos mitos, unas ideas que son falsas. Porque cuando uno va a las fuentes, lo que se encuentra es otra cosa. Lo que se encuentra es gusto por la sencillez y cierta alergia a los cultismos y a lo complejo y a lo complicado en la lengua. Bien, pues, yendo a la ilustración, ya siglo XVIII, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, hay que destacar aquí, comienza ya a denunciarse la educación, la escasa educación de las mujeres por parte de los ilustrados. Llega la ilustración francesa a España y hay una defensa de la educación de las mujeres. Por parte, por ejemplo, de Feijóo, de Cubíe y de una mujer, Josefa Mari Borbón, que es una noble de la época. Ella dice claramente que las tendencias consideradas innatas en las mujeres no son más que el producto de una determinada educación. Más claro, imposible. Esto lo dice en ese discurso sobre la educación física y moral de las mujeres del año 1790. Bien, a pesar de esta demanda social de la educación femenina, no será hasta 1768 cuando Carlos III funde las primeras escuelas públicas de niñas. Lo que pasa es que una cosa es la ley, lo que se establece en una ley, y otra es aplicarla, llevarlas a efecto, porque no se establecerán oficialmente hasta 1783 esas escuelas públicas de niñas. Pero claro, ¿qué se explicaba en esas escuelas públicas en España entonces? Después se explicaban rezos y labores. Poco más, poco más. Si alguna maestra, alguna escasa maestra, pretendía enseñar a escribir a las mujeres, a las niñas, se llamaba un maestro. Eso es lo que se dice en ese texto, que serán los maestros los que enseñen a leer y escribir a las chicas. Las maestras no podían. Eso lo dice José Balbuena en ese arte nuevo de enseñar a los niños. Por tanto, todo esto justifica que las mujeres no estén ahí, en el canon. Bueno, pues en el siglo XVIII, esta costumbre de las tertulias, de los paseos, los cortejos, estas costumbres francesas, la fundación de academias, de sociedades científicas, humanísticas, fueron poco a poco sacando a las mujeres al escenario público. Hasta el punto de que se forman tertulias patrocinadas por mujeres, con el mecenazgo de mujeres. Ahí tenemos algunas de ellas, María Josefa Pimentel, María Francisca de Sales Portocarrero, algunas eran condesas, marquesas, es decir, mujeres con cultas, mujeres nobles, que coordinaban estas tertulias y protegían a los artistas. Hubo también tertulias de mujeres cultas de clase media, como la de Frasquita Larrea, Gracia de Olavide, Inés Joye, María Eguan, en diferentes ciudades españolas. Fueron este siglo XVIII, cuando también por influencia francesa, italiana, se fundan academias, sociedades científicas, ámbitos más formales que los salones, que eran lugares privados o semiprivados, pero estos ámbitos más formales, como academias, como digo, tenían reglas más restrictivas sobre la presencia y participación de las mujeres. Ahí tenemos algunas mujeres que fueron rechazadas por la Real Academia Española, ya en el siglo XVIII, como María del Rosario Cepeda, que fue una erudita, pero como digo, rechazada ya por la Academia. O María Isidra Quintana de Guzmán, la llamada doctora de Alcalá, que excepcionalmente fue nombrada académica honoraria, es decir, a título de honor, pero no fue una academia, académica regular, digamos, por la parte de la Real Academia. Bien, seguía el debate sobre el ingreso de las mujeres en estas sociedades. Tuvimos ahí al defensor, al ilustrado Jovellano, Sacaba Ruz, José Famar, pero también teníamos en España acérrimos defensores de la situación entonces deplorable de la formación de las mujeres. No obstante, poco a poco se fueron creando, por ejemplo, la Junta de Damas, de Honor y Mérito, que era como una rama de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Bien, en este siglo, también en el siglo XVIII, comienzan a aparecer periódicos supuestamente escritos, dirigidos por mujeres. No está demostrado que sean mujeres, a pesar de que llevan el nombre ahí de mujeres, Doña Escolástica, la pensatriz Salmantina, la pensadora gaditana Beatriz Cienfuegos, pero sigue habiendo polémica sobre quiénes eran estas mujeres, si es que eran mujeres o si fueron más bien hombres. Y en estos periódicos, primeros periódicos, donde aparecen como directoras mujeres, supuestamente, pues encontramos artículos como, por ejemplo, cuál es el mejor modo de hablar, su propio idioma, carta de una dama culta, donde se critica la aceptación en el discurso. Es decir, comienzan a aparecer ya artículos interesantes sobre la manera de hablar. Bien, pues, en el ámbito de la traducción, también en el siglo XVIII, las mujeres han desempeñado desde siempre un importante papel. Eran traducciones bastante libres, no era el concepto de la traducción actual que tenemos. Porque, como veremos luego, algunas mujeres aprovecharon obras que traducían para insertar, incluir sus propios discursos. Bien, pues, tenemos muchos ejemplos de traducciones realizadas por mujeres en el siglo XVIII, traducciones, por ejemplo, de carácter didáctica, como esta de María Catalina de Caso, que tradujo a Charles Hollande en esta obra de la manera de enseñar y estudiar las bellas letras, donde se tratan algunas cuestiones de metodología de enseñanza de lengua y de traducción. Tenemos también traducciones de carácter filosófico, como esta de María Camporredondo. Observen que a veces, como voy citando el lugar de nacimiento y muerte, en muchas ocasiones no se sabe, no se sabe la fecha de muerte, de nacimiento y muerte de estas mujeres, a diferencia de los hombres que suele saberse este dato, ¿no? Bien, pues, esto también es significativo. Bueno, pues, María Camporredondo sabe que escribió un tratado filosofipoético escótico, es decir, inspirado en Duns Escoto, pero con mucho humor, porque lo compone en seguidillas, que es una estrofa popular en España, ¿no? y ahí tenemos un ejemplo de esas seguidillas, es decir, en poesía, ¿no? En un tipo de estrofa poética y tradujo, como digo, con humor cuestiones tan serias como el sistema filosófico de Duns Escoto. Tenemos traducciones también de carácter moral, como esta de Francisca de Porto Carrero, que era condesa de Montijo, que fue perseguida justamente por traducir las instrucciones cristianas sobre el sacramento del matrimonio de Nicolás de Tuchné. Observen cómo en la portada, ahí lo señalo en amarillo, en la portada de esta traducción que ella hace en el año 1774, no aparece su nombre, traducidas en español por y aparecen unos puntos suspensivos, una especie de censura, ¿no? Hay traducciones de ensayos literarios, como la propia Josefa Mari Borbón, que hizo una traducción de la obra famosa de Javier Lampillas, un ensayo histórico apologético de la literatura española, y ahí ella reflexiona sobre su propia metodología a la hora de traducir. Pues Inés Hoyes también tradujo novelas como esta apología, perdón, una novela de Samuel Johnson, La historia de Rasselat, pero es una de las que introduce en esta apología de las mujeres, que es una carta a su hija, donde da las claves de su propia escritura y donde hace una defensa de las mujeres y de su capacidad intelectual. Es interesante, ¿no? Este breve escrito que dirige a su hija, donde defiende a las mujeres y defiende la educación de las mujeres, aprovechando esa traducción que ella hace. Bueno, tenemos esta traducción de carácter lingüístico de la marquesa de Espeja, no sabemos exactamente el nombre de esta marquesa de Espeja, que tradujo a Condillac en el año 1798, una obra de las más difíciles de este dramático filósofo francés, La lengua de los cálculos, de 1798, es el original. Y ella reflexiona en un breve prefacio, ella dice que ha omitido notas útiles y eruditas, es decir, que ella también va al lenguaje sencillo y esta lo justifica ahí en ese preámbulo. Insisto en que a pesar de esta sencillez que las mujeres siempre optan por escribir de manera clara, de manera simple, pues a pesar de ello, fíjense cómo José Cadalso a finales del siglo XVIII en sus cartas marruecas pues en la carta 35 hace una crítica humorística de las mujeres, de una imaginaria dama de la época que utiliza muchísimos sintasmas franceses, hay una crítica ahí a los alicismos simbolizados en una mujer, cuando, por lo que llevamos visto, las mujeres cuando traducen de otras lenguas optan en una inmensa mayoría por la sencillez, por la sencillez lingüística. De nuevo, un ideario falsamente creado. Con respecto a la reflexión metalingüística, hay que decir que en el suelo español no existe esta corriente que existió en otros países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, que no existió lo que se llama la grammaire de dame, la gramática de damas, la gramática dirigida a señoras o escritas por señoras. En España no hemos encontrado gramáticas, este tipo de gramáticas, gramáticas sencillas que estaban o bien escritas por señoras o por hombres, pero dirigidos a jóvenes o a damas. Únicamente he encontrado esta referencia de una autora Marial Rumilsa del Rosario de la Cerda y Boncada, hija de los duques de Medinaceli, donde se nos dice que escribió una gramática castellana en el año 1744 que se conserva manuscrita en la biblioteca ducal de Medinaceli. Bien, este dato no he podido encontrar este manuscrito si es que se conserva porque esta biblioteca ducal de Medinaceli se dispersó en otras bibliotecas y no es fácil hallar este manuscrito pero sería interesante si en algún momento se encontrara porque sería la primera gramática castellana que se sepa escrita por una mujer. Bien, pues llegamos al siglo XIX. ¿Qué se pensaba entonces de las mujeres? Bueno, pues la verdad es que se seguía pensando todavía que la mujer era el ángel del hogar pero que estaba sometida al varón y esta seguía siendo la idea en el siglo XIX. Fíjense en esta cita de este autor Francisco de Asís Pacheco en esta obra La misión de la mujer en la sociedad en la familia de 1881 ya, es decir, estamos llegando ya al siglo XIX finales del siglo XIX. Decía que la mujer conformada para la existencia doméstica necesita menos que el hombre respirar el aire puro fuera de las paredes de su habitación. Es más o menos lo que venía a decir Ray Luis de León siglos antes. Aún existía esta idea de la mujer hecha, conformada para la vida doméstica. Y fíjense lo que decía nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal en un pequeño escrito que se llamaba Reglas y consejos sobre investigación científica. Él hizo una clasificación de las mujeres de aquellas para saber cuál convenía al científico. Y entonces él decía que había un tipo de mujer de las cuatro o cinco que él la clasificación que él hacía solo una la que ayudaba la que acompañaba al científico era la mujer válida la esposa que convenía al científico. Bien, la escritura entonces se consideraba todavía una actividad específicamente masculina y las mujeres escritoras pertenecen según estas opiniones a un tercer sexo son consideradas semi-hombres. Fíjense la autora más importante del siglo XIX en España doña Emilia Pardo Bazán era calificada como escritora viril por su prolígida por su por ser una escritora prolífica fue la introductora del naturalismo en España fue una mujer con una actividad literaria impresionante traductora bueno pues lo que se pensaba de ella aquí tenemos una opinión de Isidoro Fernández Flores del año 1887 decía que por desgracia la Pardo Bazán no es una excepción como algunos creen puesto que no es una escritora es un escritor más literariamente explora describe analiza y domina con su pensamiento el mundo de los hombres su pluma es viril y sus adjetivos tienen bigote como escritora digámoslo por última vez gasta barba corrida esta es la opinión que se tenía y que se decía no es el único que lo decía por eso no tiene nada de extraño por esta idea de que era incompatible la feminidad y la escritura por esto no tiene nada de extraño que muchas de las buenas escritoras del siglo XIX tomaran nombres masculinos aquí tenemos algunos ejemplos Cecilia Voldefaber adoptó el seudónimo de Fernán Caballero Caterina Albert que era una importante escritora catalana se llamó Víctor Catalá seudónimo y María de la O Lejárraga pues bueno ella ha sido conocida actualmente que la inmensa mayoría de las obras que escribió supuestamente su marido fueron escritas por ella entonces esto es bastante sangrante bien hay que recordar la constitución de Cádiz de 1812 es cuando se inicia una serie de constituciones políticas en España y es cuando comienza a hablarse de una educación universal pública y gratuita hay que decir que bueno en esta constitución de Cádiz las mujeres todavía serían estando excluidas pero hay que citarla ya como una la primera constitución española donde se intenta pues una educación una democracia ciertamente sesgada pero bueno son los primeros intentos la educación de las mujeres aún permanecerá en manos privadas durante el siglo 19 en los liceos culturales en los colegios de élite bueno paso muy rápido porque no voy teniendo mucho tiempo en los colegios de monjas academias privadas y aquí quiero citar a una autora Teresa Magauli que me parece interesantísima porque es una de las primeras personas voy a decir que aplica el método natural e inductivo en la enseñanza de lenguas y es una perfecta desconocida ella precisamente fundó una academia privada en Cádiz y allí enseñó inglés decía ella como los niños aprenden su lengua nativa esto es importante en un momento histórico en que lo que se enseñaba cuando se aprendía una segunda lengua lo que se enseñaba era pues teoría a niños pequeños ella intenta enseñar la lengua inglesa pues basándose con el mismo método que los niños aprenden su lengua nativa y se preocupaba además por sus alumnas decía que como llegaban con menor preparación que los alumnos necesitaban un refuerzo esto es es decir es uno de los únicos testimonios que he encontrado de esta atención a las alumnas en una academia privada bien bueno pues a medida que avanza el siglo XIX aumenta el número de libros de textos específicos para la enseñanza pública femenina se va dando importancia cada vez más a la instrucción porque se piensa que son las mujeres las que educan a los hijos por tanto necesitan tener su instrucción y comienzan a aparecer manuales para las niñas y aquí hay que citar pues la ley de 1857 conocida como ley Moyano por el nombre del ministro que la regastó porque es cuando por primera vez se reconoce el derecho de las niñas de 6 a 9 años a tener una educación elemental obligatoria y gratuita es importante el llamado sesenio revolucionario entre 1868 1874 que es cuando en España se tramitan las primeras solicitudes de mujeres para ingresar en los institutos de segunda enseñanza y es cuando comienzan también las primeras matriculaciones con restricciones de las mujeres en la universidad y se crean también nuevas instituciones de enseñanza femenina como esta que tenemos en la foto asociación para la enseñanza de la mujer inspirada en la filosofía krausista es una corriente alemana donde se pretende pedagógicamente una coeducación de hombres y mujeres entre otros avances pedagógicos bueno pues hay temas que interesan especialmente a las mujeres pero claro no las dejaban estar ahí por ejemplo el tema de las lenguas universales la construcción de una lengua universal que fue una cuestión que importó muchísimo durante el siglo XIX que se construyeron lenguas universales partiendo de diferentes lenguas como el esperanto quizás sea la más conocida las mujeres tuvieron un enorme interés pero no las dejaban estar en las asociaciones aunque ellas eran las primeras que sufragaban y que daban donativos para que estas lenguas se llevaran a cabo aquí tenemos un artículo de una escritora Concepción Arenal que apoyó la idea de esta lengua universal de un escritor español Bonifacio Soto Soschando un filósofo sacerdote que luchó toda su vida por la implantación de una lengua universal bien comienzan a aparecer las maestras las maestras como autoras de libros escolares aquí tenemos algunos nombres Pilar Pascual de San Juan María del Pilar Oñate eran ya maestras la segunda mitad del siglo XIX cuando comienzan ya con la formación en escuelas de magisterio pues comienzan ya a aparecer estas primeras maestras algunas de ellas autoras de manuales interesantes para estudiar destaco aquí esta gramática castellana de María del Pilar Oñate de 1918 interesante porque tiene una influencia de Eduardo Benot esto porque ella concede un lugar prioritario a la oración a la sintaxis al conjunto de palabras más que a la más que a la morfología que es por donde empezaban siempre las gramáticas ella comienza esta breve gramática castellana por la oración y se da una enorme importancia al contexto situacional bien pues es la época en que surge la mujer moderna en España a finales del siglo XIX la mujer se va incorporando cada vez con más naturalidad a las corrientes generales de la literatura comienzan a aparecer como tenemos aquí en esta fotografía rostros de mujeres en esas fotografías absolutamente pobladas de rostros masculinos pero aquí tenemos a la poeta Sofía Casanova y a Blanca de los Ríos en la Academia de Poesía en el Ateneo de Madrid una foto de 1910 hay que citar de nuevo a Emilia Pardo Bazán que fue la primera mujer presidenta de la sección literaria del Ateneo de Madrid que años antes había sido rechazada como no por la real Academia Española fíjense con qué sutileza nos llamaban brujas Juan Valera que es un autor muy respetado con razón porque es un buen escritor pero fíjense con qué sutileza le dice a Marcileno Menéndez Pelayo cómo habla de las mujeres dice está hablando de está justificándose por qué la Real Academia no admite a mujeres en ese momento dice y esto no sería lo peor admitir a Emilia Pardo Bazán que había solicitado entrar en la academia esto no sería lo peor sino la turba de candidatos que nos saldrían luego tendríamos a Carolina Coronado a la varonesa de Wilson a doña Pilar Sinués y a doña Robustiana Armiño por poco que abriésemos la mano la academia se convertiría en un aquelarre observen como digo la sutileza bien se comienzan a crear asociaciones el liceo un club femenino ya en 1926 aunque por supuesto la crítica nunca faltó se decía que eran grupos de féminas excéntricas y desequilibradas esto es lo más suave que se decía de este de estos clubes de estas asociaciones de mujeres ahí tenemos algunas importantes María de Maestu Zenobia Camprubí Victoria Ken Clara Campamor son nombres claves de esta época en la historia española el 8 de marzo un año una fecha muy significativa de 1910 se autoriza por fin a las mujeres su inscripción en la universidad en igualdad con los hombres ya sin consulta previa las autoridades académicas fecha importantísima y a partir de ahí ya comienzan a aparecer las profesionales del lenguaje y las lenguas de nuevo Emilia Pardo Bazán como una importante traductora que reflexiona sobre la traducción sobre la dignidad de traducir cualquier lengua no solo las clásicas María de Maestu gran pedagoga traductora del alemán y del inglés ella decía es verdad el dicho antiguo de que la letra con sangre entra pero no ha de ser con la del niño sino con la del maestro Zenobia Camprubí una mujer eclipsada por la por la por la figura de su marido que fue Juan Ramón Jiménez fue la primera traductora al español de las obras de Rabindranath Tawori y como digo eclipsada por la fama de su marido el poeta Juan Ramón Jiménez premio Nobel en el año 1956 una nueva mujer eclipsada por la por el prestigio de su marido María Goyri filóloga posiblemente la primera doctora de filosofía y letras en España estudiosa del romancero hispánico junto con su marido Ramón Menéndez como digo un nuevo caso de inmolación intelectual porque en algún lugar he leído que algún crítico decía que era imposible saber por esa colaboración que siempre tuvieron María Goyri y su marido por esa colaboración intelectual decía este crítico que era difícil saber qué era lo que había escrito cada uno de ellos la fama la tiene el marido esta una de las primeras lesicógrafas sino la primera Luisa Lacal de Bracho una perfecta desconocida también que escribió un imponente impresionante diccionario de la música técnico histórico bio bibliográfico allá por el año 1899 si no recuerdo mal se publicó en Madrid en Madrid cómo no recordar también a María Moliner la autora del diccionario de uso del español la obra lesicográfica hispánica que ofrece la mayor cantidad de información textual sintáctica y pragmática sobre el español todas sabemos la laboriosidad de esta mujer que sin formar un equipo ella sola pues redactó esta monumental obra tan valorada por tantos lesicógrafos y también rechazada como no por la Real Academia Española quisiera recordar a María Zambrano aunque es conocida como como filósofa pero ella la traigo aquí en este contexto lingüístico porque ella tuvo un una extraordinaria valoración de las palabras ella en su teoría filosófica fue siempre en busca del logos primitivo daba una importancia extraordinaria a la etimología de las palabras para hallar la verdad entonces quisiera recordarla aquí en esta que estamos hablando de lengua lingüística a pesar de que es conocida más como filósofa pero creo que tiene un lugar en la historia de la lingüística española voy terminando creo que me estoy pasando del tiempo con estas conclusiones y con estas intenciones que quiero declarar a partir de lo dicho las mujeres en esta tradición lingüística escrita en España pues en contra de lo que puede parecer no solo no se han mantenido indiferentes ante las cuestiones lingüísticas sino que han desempeñado un papel activo en estas aportaciones quiero extraer una serie de características que he ido señalando pero que resumo aquí las mujeres tienen una constante preferencia por el estilo llano en el lenguaje oral o escrito frente al exceso de ornamentación retórica y esta actitud como he dicho antes contradice la versión oficial que ha sido dibujada satíricamente por los varones por ejemplo que vedo en España otra característica es el valor que han asignado siempre las mujeres a la conversación véase el caso de Luisa en Sigea hasta el punto de considerarla una fuente de salud para los humanos como decía Oliva Sabuco tercera característica la observación y descripción de la realidad sociolingüística el caso de Ana Caro que con tanto detalle reflejó el habla de Sevilla el habla real de la Sevilla de su época con esa mezcla de lenguas que se hablaba en esa ciudad cosmopolítica del momento cosmopolita también la sensata manera que tienen las mujeres de abordar la introducción de extranjerismos Emilia Pardo Bazán por ejemplo y esto contrasta con opiniones estereotipadas sobre la pedantería extranjerizante que se atribuye a las mujeres como hacía Cadalso en sus cartas morrocas también las mujeres se han preocupado como el caso de Pilar Oñate o Teresa Magauli por el método natural e inductivo en la enseñanza de lenguas ya sea la lengua materna o la extranjera siempre está ahí la expresión de la humildad por parte de las mujeres he citado algunas pero citemos también aquí recordemos la dedicatoria de María Moliner en su diccionario de uso del español cuando dice que dedica esta obra a no recuerdo exactamente ahora sus palabras exactas pero dice que dedica a su obra a su familia en restitución del tiempo que les ha quitado mientras hacía esta obra entonces esa expresión de humildad pidiendo siempre disculpas porque parece que se entremeten al tomar la voz pública se entremeten en un terreno que no les corresponde según piensan ellas bien entonces las mujeres han estado ahí siempre otra cosa es que se les haya reconocido y han estado en cualquier tema que hoy consideramos lingüístico han estado estudiando las lenguas clásicas han hablado de la experiencia mística las consecuencias de la pérdida de la capacidad auditiva del análisis lógico del lenguaje de la construcción de lenguas universales problemas teóricos de la traducción sobre gramática y la psicografía pero pero ha habido dos sólidas barreras que han mantenido a las mujeres al margen de los cánones lingüísticos y metalingüísticos en primer lugar el contexto histórico que como hemos visto pues esa opinión demoledora del patriarcado sobre sus capacidades físicas e intelectuales la tacañería interesada con que se administraba su educación la falta de modelos la falta de una genealogía científica femenina todo eso influía para que ellas hayan ocupado un lugar secundario eso en primer lugar y en segundo lugar la interpretación historiográfica es decir cómo se ha construido la historia porque la historia que se cuenta nunca es tal cual es la historia es una construcción siempre por tanto la interpretación historiográfica la indiferencia el menosprecio hacia la producción intelectual femenina que es responsable del desconocimiento o de la pérdida o de la destrucción de los escritos de las mujeres y entonces la intención de este trabajo pues es en primer lugar poner de relieve el papel desempeñado en España por algunas mujeres apasionadas de las lenguas pero que se vieron forzadas a permanecer en su sitio y esto lo entre comillos en el consiguiente olvido posterior otra intención mía es sugerir nuevas líneas de trabajo historiográfico líneas necesitadas de análisis más profundo siempre desde la perspectiva de género y por último conseguir que en lo sucesivo la historiografía lingüística incorporen las aportaciones de nuestras antepasadas es decir que se ofrezca una visión integral de las contribuciones que tanto hombres como mujeres pues han hecho a la historia de nuestra disciplina termino con una frase de Adrián Rich en secretos mentiras y silencio nuestra historia es la historia de la mayoría de la especie y sin embargo las luchas de las mujeres por un estatus humano han sido relegadas a notas de pie de página o a citas colaterales creo que cierra muy bien sirve de broche final a todo lo que he explicado aquí siento que me haya extendido más de lo previsto pero bueno creo que tendremos unos minutos para charlar y para poder comentar o aclarar dudas agradezco mucho la atención que han tenido a mi charla muchísimas gracias muchísimas gracias creo que alguien tiene una pregunta empezamos con la sección de preguntas abrimos el micrófono y creo que Leonora Magdalena tenía una pregunta en primer lugar quería agradecerle a María Luisa la charla super interesante y muy muy nutrida de datos históricos espero que sea un ejemplo una bandera que alguna de nuestras históricas de la lengua filólogas o lingüistas latinoamericanas también lleven adelante y mi pregunta tiene que ver si le parece que habrá alguna relación entre la preferencia por el estilo llano que ella caracterizó en las mujeres si se puede relacionar con el trabajo actual de tantas mujeres en el campo de la traducción y la corrección la docencia a favor del lenguaje claro si le parece que puede tener que ver esa es la pregunta sí yo creo que sí porque nuestra educación sigue siendo de alguna manera vicaria y el tema de la subordinación de la mujer al hombre pues sigue estando ahí de alguna manera entonces nuestra educación nunca es idéntica a la del varón por mucha coeducación que haya entonces esa situación de alguna manera persiste desde luego no tan aguda como antes pero yo creo que sí que la sencillez yo creo que sí que esto es una característica nuestra todavía muy bien creo que Elvira quería hablar sí a mí me toca sí 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 bueno bueno quería quería reflexionar sobre las diferencias en el ámbito hispánico que creo que son diferencias del tipo político también ¿no es cierto? yo recuerdo la primera vez que me encontré con María Luisa en Cádiz y estaban las dos en el Congreso y las dos ubicadas en una comisión y todos los que daban conferencias plenarias participaban en los paneles eran todos hombres y yo me reí con ella y le hicimos un comentario y yo le decía si no necesitaba que las argentinas les informáramos un poco más cómo manejarse porque en el caso nuestro en general en el ámbito lingüístico hemos sido mujeres las que hemos ocupado muchos cargos de relevancia ¿no es cierto? en el campo del lingüístico y en España era totalmente lo contrario cosa que a mí me impresionó pensé en ese momento que era por la atención del franquismo ¿no es cierto? una tremenda tradición conservadora de España ¿no? después del triunfo del franquismo sobre la república y que eso permanecía y permanecía porque había construido fuertemente las subjetividades ¿eh? para que eso se diera no sé si ahora cambió pero en ese momento ya me resultaba realmente cómico ¿no? y se lo transmitía a María Luisa ¿eh? y pienso que la Argentina ha sido más más real en ese sentido ¿eh? más real probable por las transformaciones políticas ¿eh? que venían incluso del 19 es decir la participación de la ampera ha sido bastante más marcada entonces en una historia de este tipo va a ser muy interesante ver el peso ¿no es cierto? de lo político ¿no? y de la historia propia de cada país en lo que hace al papel de las mujeres en el ámbito del lenguaje ¿eh? también pienso que en el caso de la Argentina tuvo mucho peso mucho peso el normalismo es decir mujeres muy destacadas en el ámbito educativo ¿eh? y eso eso también tuvo peso porque eran autores de manuales ocupaban cargos en la en la administración escolar en distintos aspectos y formaron una tradición ¿cierto? tradición que también se evidenció desde los inicios en la facultad de filosofía y letras por ejemplo ¿no? pero me encantó María Luisa su exposición pienso en todas esas antepasadas ¿no? en esos lugares que tuvieron que estar defendiendo de una manera tremenda ¿no? y también en eso que ha sido muy general la idea de que la mujer si se dedica a las tareas intelectuales es culpable porque resta tiempo a la familia ¿no? y siempre entonces la humildad está ligada a que tiene siempre que estar dando disculpas a una familia a la que no ha atendido suficientemente porque se ha dedicado a los placeres del intelecto ¿no? muy lindo y un espacio de reflexión y ojalá que las chicas se decidan a hacer también historias de distintos países para que podamos hacer el contraste ¿no es cierto? y tratar de buscar elementos de profundidad es decir ¿qué es lo que está pasando también? ¿qué tienen que ver las transformaciones sociales? incluso las transformaciones tecnológicas ¿no? en todo esto bueno muchas gracias sí es importante el contexto claro el contexto legislativo histórico lógicamente todo esto es el caldo de cultivo donde surge esta historia de la lingüística que acompaña a ella ¿no? entonces por eso siempre es conveniente hacer esta historia de la lingüística acompañada de estos datos de contextuales de la legislación educativa la historia por supuesto ¿no? y con respecto a esta masculinidad de nuestra lingüística en España es verdad que yo creo que va cambiando ¿eh? yo creo que va cambiando y puede ser yo creo que va cambiando y creo que sí que puede ser que claro yo recuerdo los grandes maestros post-franquistas después de el periodo franquista los grandes maestros eran siempre hombres varones ¿no? eran unos cuantos muy poquitos pero eran todos varones absolutamente todos no teníamos un referente femenino ¿no? entonces ahora sí los puede haber ahora los hay de hecho ¿no? grandes maestras que tenemos ahí ¿no? pero es verdad claro esto es consecuencia de una historia que por suerte quedó atrás si hay más quieren hacer alguna pregunta a mí me interesaba el caso de Pardo Bazán porque en el círculo estuvimos discutiendo el caso cuando hablamos del lenguaje inclusivo del masculino de profesión que Pardo Bazán se quería llamar la catedrático ¿no? que no quería que usaran su nombre en femenino y me pareció muy interesante no sé si podrías María Luisa desarrollar un poquito sobre ella que es algo que nos tomamos como medio paradigmático en nuestras discusiones es curioso es curioso porque ella era feminista ella es una de las primeras mujeres que bueno que se declaran feministas abiertamente que vive como una feminista una mujer muy libre y creo que eso no debe caber duda sobre este aspecto ¿no? pero luego sí que es llamativo ¿no? que ella se quiera llamar catedrático a mí me sorprende ¿no? porque es un poco entra en contradicción con lo anterior ¿no? es decir hay que revalorizar la A ¿no? la A como un valor que tiene que estar ahí junto a la O entonces es curioso ¿no? es curioso y llamativo un poco contradictorio la explicación psicológica no lo sé no la sé no es el masculino de profesión ¿no? si estuviera Mercedes se vengo echea quizás nos diría eso yo creo que es una actitud de época también es decir no tenemos que juzgar ahora desde la mirada al lenguaje inclusivo no podemos juzgar esa época ¿no es cierto? es decir con marcar el masculino lo que ella quería decir es soy igual que cualquier hombre ¿no es cierto? sí el de prestigio el masculino de prestigio cualquier catedrático ¿no? no estoy disminuida frente a la disminución que se hacía contextualmente creo que tenemos que ir viendo y eso para nosotros es importante y por eso es muy interesante cómo iba a señalar igual hay otro entonces acá también con Emilia Pardo acepta los imaginarios de su época y en la época ella dijo que era un chuzgo igual hay otro texto que leímos junto al de Mercedes Menguechea de cuerpos hablados que es de donde viene el tema de Pardo Bazán y es uno de Aliaga Jiménez es un texto de 2011 pero lo que hace de recuperar un texto de 1916 de Moneva y Puyol en la que desde bueno él como académico está defendiendo el uso de las formas con A como bachillera y también de 1930 cuando la RAE este decide tomar estas formas entonces es interesante como en ese contexto es contrahegemónico lo que ella está haciendo también como que en ese contexto también funciona un poco bueno por aquí yo para ayudar con el contexto creo que Ernesto tiene una pregunta no sé si alguien más quiere preguntar sí tengo una una pregunta y es sobre la expresión inmolación intelectual y y lo pregunto porque es la primera vez que lo escucho puesto así y porque lo que hemos observado mientras hacíamos una de las ediciones de una lingüista chilena llamada Lidia Contreras creo que era un ejemplo muy prototípico ¿no? de que no sé si inmolación intelectual pero sí que digamos su fama y prestigio la fama y prestigio de su esposo era mayor de ella y parece que eran igual de prolíficos a la par ¿no? Yo en cambio a quien conozco es a Lidia Contreras ¿quién era el marido? ¿Perdón? Ambrosio Rabanales Ah no lo sabía aquí en España conocíamos más a Lidia Contreras curiosamente pero creo que creo que la impresión de la gente en Chile o sea yo 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 soy peruano así que lo que yo estoy contando más me lo reportó gente en Chile ¿no? un poco un poco contrario pero más bien quería un poco volver a la pregunta de la o sea porque para mí inmolación o sea tiene todo este contexto de algo algo deliberado ¿no? esta sensación o sea como cuando alguien se inmola lo hace voluntariamente bueno utilizo esa expresión porque creo que hay algo de esto ¿no? de bueno pues dejas tú Senovia Campurubí fue secretaria de Juan Ramón Jiménez era quien le llevaba toda toda su administración sus papeles entonces bueno es una importantísima traductora y seguramente dejó de hacer su trabajo en más de una ocasión por hacer ese trabajo que ayudaba al marido ¿no? en ese sentido utilizo la expresión inmolación intelectual muchas gracias no sé si hay otro comentario pregunta a mí me encantó lo de la que la R debo decir no sé si alguien más quiere comentar hay ahora mismo en la biblioteca nacional es verdad que les pilla un poco lejos una exposición sobre Emilia Pardoazán muy interesante de donde he sacado alguno de esos textos hay una exposición de las primeras ediciones de sus obras y de bueno las numerosas críticas que recibió a lo largo de su vida hay algunos vídeos de ella interesantes fotografías si tienen ocasión creo que está en Madrid todavía unos meses haremos lo posible sí bueno no sé si hay más comentarios si no vamos cerrando sí yo tenía un comentario una pregunta un pequeño comentario porque en un momento creo que se asoció la sencilleza en el lenguaje con el lenguaje claro y creo que hay que separarlo porque lo que se llama en la actualidad el lenguaje claro no es la sencilleza en el hablar sino una serie de normativas respecto de lo que se considera simple para un espíritu que no es capaz de hacer inferencias excesivas es decir es todo el lenguaje claro es toda una política actual ligada al proceso de globalización que no tiene mucho que ver con la sencillez en el hablar que es un poco lo que María Luisa destacaba porque la sencillez en el hablar la sencillez en el escribir es asociado a lo conversacional y el conversacional puede ser un fluir sin demasiadas organizaciones también es decir lo propio de una conversación en cambio el lenguaje claro es un lenguaje altamente normado que va a exaltar la oración simple el orden directo la ausencia de pasivas la ausencia de subordinaciones de digresiones etcétera y que se hace para un lector que se considera como les decía con escasas capacidades inferenciales es decir es un tema interesante pero creo que hay que hay que separarlo de esa sencillez propia saltada por esta mujer a la que se refería a María Luisa sí sí creo que es muy acertada la intervención sí sí gracias bueno no me voy a permitir jamás este polemizar con una autoridad como Elvira que admiro muchísimo pero ese es un aspecto que siempre me dio curiosidad cuando leo o escucho hablar la escucho hablar de este tema ¿no? porque yo me refiero al movimiento del lenguaje claro más bien con respecto a una cuestión democrática de acceso de las personas a la información pero no a la lectura fácil ¿no? como cosas son cosas completamente distintas y yo lo que veo en cambio tiene que ver con el lenguaje jurídico claro por ejemplo y va por ese lado ¿no? y los contratos y la letra chica y todo eso y me parece que eso aleja mucho a un usuario medio que no es porque tenga dificultades intelectuales ni porque haya que simplificar cualquier tipo de discurso sino sencillamente lo que realmente es importante que la gente entienda cualquiera incluso el acceso cuando aceptamos ahora con la tecnología aceptamos cualquier cuestión de privacidad y cosas por el estilo ¿no? ese tipo de cosas será pero bueno no sé no no pero estoy de acuerdo en decir que el lenguaje claro tiene esa función democratizadora pero que también tiene otra otra faceta lo que yo quería señalar es que no es lo mismo que el lenguaje sencillo ¿no es cierto? al que se refería María Luisa porque este es justamente un lenguaje muy muy normado y en el cual hay diferencias por ejemplo lo jurídicamente claro es una cosa que es apreciada y necesaria etcétera ¿no es cierto? pero en otras formas que es por ejemplo las indicaciones que se dan para el uso de los medios en internet ¿no es cierto? ese tipo de normas eso que ya se está dejando de lado por suerte que era como si fuera el decálogo del lenguaje claro ¿no es cierto? una oración con tantas palabras con orden directo con tales rasgos ¿no? que está ligado un poco a la globalización y a la necesidad que se tiene de la traducción automática y de que los buscadores actúen rápidamente y puedan controlar las poblaciones globales ¿no? entonces bueno ese es un tema complejo yo lo único que quería marcar es que no es lo mismo que lo otro ¿no? que esa sencillez en el hablar y en el escribir que tiene otras otras pautas nada más que eso claro Silvia Rivera que tenía una pregunta también me parece sí yo bueno ay lo siento ah sí está bien lo siento me confundo un poco con este micrófono tenía mucho interés en preguntar bueno pensando en que falta una revisión de Hispanoamérica o sea me parece de América Latina en general y me parece triste que al final no estuviera en el libro pero ¿qué y con tu experiencia en historiografía lingüística ¿qué consejos nos darías para empezar ¿verdad? con tanto trabajo que hay por hacer claro claro la historia la historia de ustedes es más corta en el sentido de que hay menos tradición ¿no? no obstante ustedes tienen unas lingüistas maravillosas ¿no? y alguna argentina si tengo idea también que existió principio del siglo XX pero bueno yo creo que es cuestión de seguir indagando ¿no? seguir indagando en el siglo XIX maestras en esos años ya en que empieza la independencia pues yo creo que ahí tienen que salir nombres de mujeres seguramente ¿no? seguramente no es cuestión de irse a las bibliotecas y rastrear ¿no? pero es necesario es necesario que yo de verdad sentí mucho que no estuviera ahí con América representada pero confío en que en una segunda edición que posiblemente se haga pueda estar pueda estar México bueno Argentina todos todos los países ¿no? que bueno que son países que han dado recientemente lingüistas imprescindibles ¿no? entonces es cuestión de rastrear sobre todo el siglo XIX siglo XIX ahí tiene seguramente alguna sorpresa puede haber ¿no? pero sí sí es necesario absolutamente es necesario es que está amputada la historia de la lingüística seguiría amputada si no se hiciera esa esa historia así que yo las animo a la gente joven sobre todo ¿no? a conocer esta tradición de las mujeres que que se han ocupado en en estas tierras de de la lengua de los problemas del lenguaje porque lo hay sin duda lo hay ¿no? lo haremos sí, sí bueno no sé si hay algún otro comentario Rubi ¿querías preguntar? sí, sí muchas gracias quería preguntarle a doña María Luisa y muchas gracias si mientras ella hacía su trabajo de investigación si encontró trabajos psicológicos o de psiquiatría sobre ¿por qué esa fuerza de invisibilizar el trabajo femenino y tratarlas a veces con insultos tan sutiles como lo de aquelarre y otros más ¿a qué se debe? porque tenemos que combatir saber a qué se debe para combatirlo gracias es que hay debajo o detrás o como se quiera decir hay una tradición poderosísima de de denigración de las mujeres desde el primer relato bíblico cualquier relato mitológico la caja de Pandora la caja de todos los males Eva que muerde la manzana y bueno claro con toda esa todo ese peso ese lastre ¿cómo va a salir una opinión buena acerca de las mujeres? todo eso pesa mucho de manera inconsciente incluso entonces claro a partir de ahí con todos esos datos no tiene nada de extraño el resultado lo que hemos visto aquí entonces disculpa pero si las mujeres somos las que criamos los hijos hijos e hijas ¿cierto? hay algo que yo quiero entender es ¿por qué las que tienen hijos o cómo se da esa transmisión generacional que siga tan fuerte esta cuestión contra las mujeres? pues yo no lo he vivido en mi casa porque éramos todos iguales de verdad pero yo me aterro cuando escucho lo que pasa ¿no? es ¿a qué se debe? sí pero no es solo la educación que pueda dar una mujer también los niños las niñas se educan en la calle fuera del ámbito familiar ¿no? entonces todo esto también no es fácil sustraerse a ese influjo entonces por eso creo que es importantísima la educación en los centros primarios de primaria secundaria ¿no? son años claves para que sea esta formación sea de respeto ¿no? a las mujeres ¿no? parece fundamental para contrarrestar porque en el ambiente va a seguir estando estas opiniones sobre las mujeres pero bueno se trata de contrarrestar en lo posible en la educación sobre todo insisto mucho en la educación y me parece importantísima la formación de las maestras maestros profesoras profesores formación con perspectiva de género con esa visión de la equidad absoluta ¿no? Bueno muchas gracias vamos a ir cerrando entonces estamos súper agradecidas con María Luisa por tu exposición excelente y con las asistentes de lujo que tenemos hoy y con todas las que estudiaron en toda la ditatona el Círculo de Lingüística tiene una página web donde vamos subiendo las entradas donde contamos lo que ocurrió en estos eventos y donde vamos subiendo información sobre nuestras sesiones y artículos que escribimos que se llama lingüística feminista punto com así que bueno estamos en contacto por ahí en Facebook y en bueno quería saber si podemos aprovechar un segundo de María Luisa para tomarnos una fotito grupal claro 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 que sí Natalia sacará la foto que es la que sabe Nati yo la tomo yo la tomo así que prendan sus cámaras sí quienes quieran claro y quienes quieran también pueden poner un corazón que se ven bastante bonitas sacamos una en la mañana y se ven muy bonitas tengo que encontrar el corazón abajo a la derecha ahí está listo y hay una y tengo que sacar dos porque se divide la página en dos en un segundo para mí es muy complicado ¿cómo se hace? Elvira abajo a la derecha tenés una carita con un más reacciones ¿a dónde? una carita sí aprieta ahí y te aparece la opción ahí va y ahí ah el corazón ahí va ahí vamos otra foto ya ok muchas gracias a todas por venir bueno muchas gracias muchas gracias un lujo un lujo tenerles aquí y a las colegas también muchas gracias por la invitación chao nos vemos chao 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 muchas gracias a todas gracias deja de grabar así chao chao Gracias.